Los valores del deporte, los valores de la vida, los valores de una educación saludable, de hábitos que yo creo que son propios de la juventud y que queremos dar en Madrid. Presidente, hay que reconocer que soy la gran imagen de Madrid en el mundo. No podemos negar que tenemos el orgullo de que el Real Madrid... Presidente, a pesar de que algunos de tus directivos me están mirando con cierta cara de ironía, digo, algunos de tus directivos me miran con cierta cara de ironía, luego te lo explicaré, capitán, porque me miran con cierta cara de ironía. Pero es cierto que sois un emblema de Madrid en el mundo y que cuando tantas veces hemos dicho que Madrid tiene que crear una imagen a nivel internacional, lo cierto y verdad es que en estos momentos la gran imagen de Madrid a nivel internacional es el Real Madrid. Por tanto, os estamos profundamente agradecidos por todo ello, por seguir viniendo aquí a esta, que es vuestra casa. Y permitidme que concluya estas palabras con una felicitación especial a quien yo creo que mejor encarna los valores del Real Madrid, los valores del deporte, los valores de la selección española, que es Felipe Reyes. Felipe, felicidades como capitán del Real Madrid por tus más de mil partidos en la Liga ACB, que se dice pronto, más de mil partidos en la Liga ACB, por tu entrega, por todos los que hemos disfrutado durante tantos años contigo jugando al baloncesto. Veréis que por razones obvias al baloncesto nunca me dediqué. No era precisamente mi deporte favorito, no daba la talla como vosotros para ser jugador de baloncesto, pero sí nos has hecho muchas veces desde luego estar alegres y llorar de emoción con tantos triunfos internacionales de la selección española. Así que por favor, de verdad, esta es vuestra casa y esperamos que vuelváis pronto. Muchas gracias a todos.